Mi nombre es Marcela Velázquez, coordinadora del sector 2. El día de hoy nos encontramos en el sector sur de la comuna, aquí en el Jardín Infantil Los Almendritos. Estamos realizando un CESFAN en terreno distinto. Queremos llegar a la comunidad a través de talleres, como reconocer cuando nuestros hijos tienen una enfermedad respiratoria y acudir a tiempo al servicio de urgencia. Alimentación adecuada, incorporando frutas y verduras. También estamos trabajando en lo que es la higiene bucal. No solamente en las personas que usan prótesis, también en los niños y adultos. Además estamos inmunizando a nuestra población, ofreciendo la vacuna contra la influenza, que es una vez al año, y además la vacuna Neumo 23, que específicamente va a la población mayor de 65 años. Sin embargo, la actividad no termina ahí. Vamos a realizar una mesa territorial. Queremos trabajar con la comunidad. ¿Qué necesitan para tener un entorno más saludable? ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo poder reciclar de forma efectiva? ¿Cómo mejorar nuestras áreas verdes? ¿Cómo consumir frutas y verduras si no las consigo, si no se dan las ferias? Eso es lo que queremos plantear, es buscar cómo mejorar la salud de la población, porque obviamente la prevención y la promoción es nuestro principal foque. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Háza A